Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda UVB. Como es habitual, les presentamos nuestros titulares. Estudiantes de Oregon State University apuestan por aprender español en la UVB. Escuela de Psicología inauguró nuevas dependencias para estudiantes y académicos. UVB recibió reconocimiento por responsabilidad social en vinculación con la comunidad. La región del BioBio es líder nacional en proyectos de ERMC. Ingenieros en alimentos destacan valor de la innovación y emprendimiento en la industria alimentaria. La Facultad de Educación y Humanidades y el programa de español para extranjeros de la Universidad del BioBio brindaron la bienvenida oficial a un grupo de 16 estudiantes de Oregon State University de Estados Unidos quienes durante los próximos tres meses buscarán dominar el idioma español además de empaparse de la cultura local e hispanoamericana. 14 estudiantes norteamericanos y dos extranjeros en Estados Unidos también. Uno viene desde Hong Kong y la otra estudiante viene de Vietnam. Ellos son estudiantes extranjeros en la Universidad del Estado de Oregon y decidieron postular para venir a Chile a estudiar español, una tercera lengua. Quiero aprender español y hablo con muchas personas. Quiero viajar mucho como Viña del Mar, Vaprizo, tal vez Perú. Quiero tener la experiencia chilena, la vida, comida, cultura, todas las cosas. Yo quiero un muestro en el futuro. Espanol es muy necesario para mi profesión. Para poder regresar de su carrera ellos tienen que estudiar dos años de una lengua extranjera. Puede ser alemán, francés o español. La mayoría elige español porque en este minuto es muy popular en Estados Unidos y es muy útil aprender español en Estados Unidos en este momento. Entonces la mayoría elige estudiar español y nosotros lo que ofrecemos aquí en Chilean es hacer un año en tres meses. Quiero ir al Iquique, Santiago, la playa, por favor, sí, por supuesto. Fuimos a las termas de Chilean, sí, fue muy divertido, muy divertido. Mi espectador, sí, hablo mucho, o más español y viajar a diferentes ciudades. No es tan solo aprender la lengua sino también aprender la cultura, tener la vivencia, ¿no es cierto? Hacemos tres excursiones durante el programa, una de las excursiones irá a las Termas de Chillán, la segunda es ir a visitar la Casa Pablo Neruda en Isla Negra, Valparaíso, Viña del Mar y la tercera excursión es el sur de Chile en la Región de los Lagos. Las personas es muy simpática, la vida nocturna es, es bacán, sí, 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 me gusta mucho. Algo noche, sí, la comida, la comida, las personas, la música, todos, todos, sí, me encanta. Una amplia sala de estudios destinada a los estudiantes y un cómodo auditorio que contribuirá al desarrollo de actividades académicas y de extensión inauguró la Escuela de Psicología de la UBB. Las obras consideran 203,4 metros cuadrados y una inversión de 168 millones de pesos. La Universidad, en su permanente preocupación por nuestros estudiantes, por nuestros académicos, académicas, los funcionarios, es decir, todos los usuarios, está planificando, cierto, dentro de su plan de desarrollo la optimización de espacios y de requerimientos reales. En este sentido, es un privilegio el poder estar en este momento representando al señor rector que se encuentra en el Consejo de Rectores Extraordinario en Santiago, al inaugurar este edificio que viene a responder, más que nada, a una necesidad sentida y planificada desde la autoridad desde hace mucho tiempo, para materializar este espacio que optimiza el mejor bienestar de nuestros estudiantes. Para nuestra escuela tiene un gran sentido sobre todo lo relacionado con la academia, porque son dos espacios los que se inauguran. Un espacio y una sala de estar para los estudiantes, importante para el desarrollo académico, pero también contando con las bases y posibilidades de competencias humanas. Y en el segundo piso se inaugura lo que está pensado ser un laboratorio de psicología emergente. ¿Qué queremos decir con esto? Este es un espacio para el desarrollo en el ámbito de la psicoterapia y terapias grupales. Mi generación llegó acá el 2010, en la cual nosotros no teníamos este espacio. Nosotros pertenecíamos al sector de las aulas y actualmente esta obra implica para nosotros un espacio propio donde podemos compartir, donde podemos tener mayor aporte a nuestra formación académica y también a lo que es la familia de psicología. Y viene a sumarse al desarrollo que en la sede se ha ido efectuando desde hace mucho tiempo, planificadamente, junto a otras obras que se han culminado en su proceso y que se encuentran ya utilizadas, como por ejemplo el departamento de Fonaudiología de la FAQSA, que ya también significa una inversión importante de optimización de espacios para los estudiantes y nuestros colegas. Y entre otros con la construcción de las oficinas para los profesores de ciencias básicas que también se están elaborando en este momento, están en pleno desarrollo. Y una cafetería que es para el bienestar de todos y todas, los estudiantes, los académicos, quienes deseemos hacer uso de esa cafetería en estos espacios del Campo Fernando Amay. Todo esto planificado en un marco institucional, en pos del desarrollo institucional. Y nuestra casa de estudios fue distinguida con el premio en responsabilidad social, mención vinculación con la comunidad, que por primera vez este año otorgó la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bio Bio, Sidere Bio Bio. El galardón fue recibido por la prorectora Gloria Gómez Vera durante la asamblea anual del organismo, el martes 30 de septiembre en Concepción. Hubo una evaluación de 20 instituciones y la Universidad del Bio 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 en particular ha sido una institución que destacó naturalmente desde los primeros momentos en el trabajo de responsabilidad social empresarial. Ya lo decía su prorectora recién, digamos, esto no es algo nuevo para ellos, es un poco la consecuencia del trabajo de muchos años de esta universidad que es regional, que es estatal, digamos, que es pública, que tiene una característica que define la región en definitiva. Cada institución en particular tiene un propio estilo, un propio alineamiento en trabajar en estos temas de responsabilidad. Sin embargo, nosotros tenemos una base, tenemos una estructura para poder diferenciar qué tan profunda está implementada una actividad con respecto a otra. Entonces eso nos permite poder tener una especie de diagnóstico, pero fundamentalmente nosotros lo que fuimos a encontrar en esta universidad en particular fue cuán grado y cuán amplio es el compromiso que tienen las autoridades para aplicar estos conceptos en su público interés que son los jóvenes que se están formando ahí. Y desde el mismo punto, no es cierto, y en la misma dimensión, cuáles son los compromisos que la universidad tiene, no solamente con los educandos, sino que con el entorno en general, cuál es su visión y cuál es su aporte a la sociedad a través de no solamente de la formación de su gente, sino que a través de los mensajes y en el fondo los valores que les inculcan y que les transfieren a sus educandos, para que ellos puedan desarrollar y aplicar y producir la diferencia en la sociedad. Lo primero que quiero expresar es el profundo agradecimiento a Asidere Bio Bio por este reconocimiento que nos entrega como universidad y que es una forma en que nos valora nuestro quehacer. Nosotros permanentemente hemos estado preocupados de desarrollar muchas actividades en este nivel y pienso que llegó el momento en que no solamente hemos sido reconocidos a través de una acreditación institucional, sino que también son otros externos que sin nosotros pedir nada nos han escogido para saber quiénes éramos y otorgarnos este galardón que nos llena de un profundo orgullo. El hecho de que de las tres instituciones premiadas, dos de ellas son universidades, y universidades muy importantes de la región, está diciendo también que Concepción tiene que reconocer que es una ciudad universitaria y que el mundo universitario es importante, y además con una condición especial. Hoy día las universidades están interesadas en vincularse, están interesadas en que todos sus titulados, digamos, o sus proyectos de investigación puedan tener una aplicabilidad, digamos, se puedan transformar en innovación e innovación de valor para la región. Nuestra región marcha a la cabeza de los estudios y ejecución de proyectos de energías renovables no convencionales, según se deduce de los análisis realizados en el Tercer Congreso Internacional Bio Bio Energía 2014, realizado en la Universidad del Bio Bio. El aporte que este seminario da es, más bien congreso, es un congreso internacional, el aporte que da es informar a la comunidad sobre las energías renovables no convencionales, el uso, las nuevas tecnologías que se pueden encontrar en ellas, cómo puede beneficiar a la pequeña, mediana y micro industria. Es un seminario donde hay académicos, hay industria, hay gobierno, entonces es variada opinión acerca de cómo van evolucionando tanto legalmente las nuevas normativas, los nuevos reglamentos, además de las investigaciones que se están realizando en cuanto a lo que son las energías renovables no convencionales. Es un gran aporte que da este tipo de congresos. Bueno, las universidades siempre han sido la fuente de generación de conocimiento y además inciden mucho en el pensamiento colectivo. El hecho que se desarrolle en estas instancias de discusión permite, por un lado, informarse, que es necesario para tener una opinión, sobre todo en este tema, y por otro lado, recopilar ideas. Nosotros creemos que el problema energético no es un problema técnico y tampoco es un problema de que faltan inversiones. Tenemos una cartera de inversiones que tiene una porción muy significativa de proyectos de energía, muy significativa dentro de estas, las energías renovables no convencionales. Tenemos inversionistas extranjeros, inversionistas locales, pequeños propietarios de derechos de agua que han visto en esto una oportunidad. Pero sí tenemos el desafío de que la energía tenga mayor legitimidad social. Hoy día vemos a la energía como algo que no está presente en nuestros hogares y no hemos sido capaces de discutir en profundidad la incidencia que tiene la energía en nuestra calidad de vida. No solamente cuando suben los costos e impactan nuestra canasta familiar, sino que la incidencia que tiene en la competitividad de nuestra industria, que es la que genera empleo y riqueza también en nuestra región. Hay expositores que son de la carrera, o sea, más bien del Departamento de Ingeniería de Electricidad y Electrónica, donde se expone el tema de sustentabilidad y también el tema de energía renovable, el uso de energía renovable dentro de la industria, por ejemplo, la minería, por ejemplo. No solamente en el área de lo que es el contacto con la industria, sino que también con las comunidades, en proyectos de extensión, en proyectos que tienen que ver también con la generación de investigación y nuevas maneras de utilizar energía renovable dentro de la industria. El Seminario de Emprendimiento y Competitividad en la Innovación de Alimentos Saludables e Inocuos, convocado por la Escuela de Ingeniería en Alimentos, reunió a destacados representantes de la industria alimentaria, institucionalidad pública e investigadores del área. Actividad incerta en la celebración del Día del Ingeniero en Alimentos, reveló el rol de los profesionales de cara a configurar una industria que, junto con producir nuevos e innovadores alimentos, vele por una alimentación adecuada y saludable. Bueno, en torno a la conmemoración del Día del Ingeniero Nacional Internacional del Ingeniero en Alimentos, el objetivo era tratar temas que son relevantes para el país y para la profesión y invitar también a la comunidad para que conozcan nuestra carrera, nuestro departamento, también la idea de hacerla en este campus, específicamente porque acá tenemos todas nuestras dependencias e instalaciones, y la idea es esa, que ellos conozcan el Departamento de Ingeniería en Alimentos y la Escuela de Ingeniería en Alimentos que tiene la Universidad del Bio Bio. Además, nosotros, dentro de nuestra línea de investigación, a través de los proyectos financiados por diferentes fuentes nacionales e internacionales, ha colaborado en el desarrollo de investigación básica y aplicada. Por lo tanto, damos fe de que nuestra colaboración en el área de la ciencia e ingeniería va a ser un aporte a nivel nacional e internacional. Sí, efectivamente, las empresas nos enfrentamos hoy día a un tremendo desafío, y que es el desafío de tener una oferta de productos para la generación de nuevos estilos de vida saludables en la población. Lo que hablábamos durante la conferencia, cuando partimos el piloto de espacios saludables o de kioscos en la escuela, hace 8 años atrás o 6 años atrás, en Chile había 10, 15 productos disponibles que cumplían el rango, digamos, establecido, que era no superar las 120 kilocalorías por unidad de venta. Hoy día, 6 años después, se han generado 400 productos. O sea, las industrias han ido generando la innovación para hacer esto posible. ¿Quiénes son los que hacen esta labor? Son, precisamente, los ingenieros de alimentos. Y esto lo he visto en directo, digamos, me ha tocado la experiencia fantástica de ver ese trabajo en las empresas en las cuales yo participo. Para mí, realmente, es un orgullo haber estudiado en esta universidad. Las bases que nos entrega tanto en un tema social como en un tema de productividad para poder ejercer muy bien nuestras labores dentro de la industria y en el ámbito público es un poco la proyección que quiero entregar acá a los estudiantes que no solamente tengan unas pocas opciones, sino que tienen variadas opciones. Y como representante de la institución pública del Ministerio de Economía, que vengo representando a Corfo, más que nada es poder entregar las líneas que, en este momento, se están encaminando en la industria alimentaria y qué rol como ingeniería en alimentos vamos a cumplir dentro de estas líneas. Hasta aquí la revisión de nuestras principales noticias. Los dejamos invitados para una próxima edición de Agenda UVB.